Chiquitita dime por qué Tu dolor hoy te encadena Y en tus ojos hay una sombra de gran pena Tú quisieras verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir amando Tan segura te conocí Y ahora tú a la quebrada Déjame arreglar Yo la quiero mejorar Chiquitita sabes muy bien Que las penas venen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan en ti Hay algo alto Quiero verte sonreír Para compartir Para compartir Una alegría chiquitita Otra vez Quiero compartir Una alegría chiquitita La 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 alegría chiquitita